En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El problema que se vive en los institutos tecnológicos centralizados de Michoacán, que tras un paro que iniciaron el jueves amenazan con estallar la huelga este lunes, no se resolverá las situaciones, sino conforme a la ley, afirmó el secretario de Educación Jesús Sierra Arias. El viernes se sumaron al paro los subsistemas de Educación Media Superior. No vamos a ceder o arreglar un problema por el hecho de que otros tecnológicos o subsistemas estén sumados. Creo que hay que ser muy responsables y en este punto yo también exhorto a quienes nada tienen que hacer en ese paro a que vuelvan a la normalidad. En la entrevista manifestó que si los integrantes de este nivel educativo deciden irse a la huelga, la situación se resolverá en el tribunal laboral. Pero ese tema está estrictamente en el ambiente laboral, o en el ámbito laboral, mejor dicho, no en el ambiente, en el ámbito laboral. Y en el ámbito laboral no se trata de una sanción, sino de acudir a un tribunal y en todo caso establecer lo que corresponda por un incumplimiento del contrato de trabajo que se tiene firmado o a las condiciones generales que se tienen firmadas. Para el funcionamiento del paro de labores que llevaron a cabo los tecnológicos jueves y viernes, que dejó sin clases a más de 8 mil estudiantes, nunca tuvo razón de ser. Bueno, acuérdate tú que solo son tres tecnológicos los que tienen algún problema de negociación. Dos que están en vías de solución, que es el de Hidalgo y el de Huetamo, y uno que tiene un poco más de resistencia, que es el de Zamora. Estos se han emplazado a huelga y será a finales de la semana que entra cuando este trámite jurídico pueda concretarse. Jesús Sierra confió en que el manejo de la problemática del tecnológico de Zamora no se politice y origine que con un paro de los otros planteles se siga afectando a más de 8 mil estudiantes de este nivel. Con información de Sandra Saenz, informa Acuasar TV.